Noche tropical, larga y sensual Noche que se desmaya sobre la hermela Mientras la playa canta su inútil pena Noche tropical, cielo de visión Tienes la sombra de una mirada criolla Noche de veracruz Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre te adoraré Yo con tus besos y tus caricias Mi sufrimiento acallaré Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre te adoraré Yo con tus besos y tus caricias Mi sufrimiento acallaré Mi sufrimiento acallaré Mi sufrimiento acallaré Mi sufrimiento acallaré